que nos traigan un tendido eléctrico para acá adentro porque nadie tiene dinero para traer ese alambre de allá afuera y cuando uno le falta no le paga pagamos justo por pecadores estamos ardía con la luz y queremos que vengan y nos arreglen eso si no es huaiga que vamos para allá ustedes no le han dicho de la situación de los perdidos estamos cansados de eso que no que hay que hacer una comisión y a puerto plata pero que nosotros no podemos apagando la luz y ellos no nos ni siquiera nos van a necesitar dañar la luz no quieren venir a arreglarla para nada porque hay hay uno que están atrasaditos pero por eso no hay un problema pero a ver hay uno que están pagando su lugar a su lugar a la luz 20 se dañó la de nosotros 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 echando día para comprar chines de alambre para poner la luz y cuando nos trazamos con un día o dos viene y nos mocha y pasa el alambre y se le llama para la oficina para allá y allá está guardado 8 mil 7 mil pesos trae esos alambres allá afuera y el trabajo lo que pasábamos por otro que se la robe tenemos nosotros que pagar justo por pecadores no queremos eso mismo que queremos que se resuelve este problema porque todos los días todos los días aquí está mi mamá que todo el tiempo está ahí día con esa luz nunca nunca fallan esos pagos de salud y la luz todos los días daña ya es un tiene un día de luz y una semana sin entonces así no podemos estar tenemos que resolver este problema la semana duré siete días sin luz y di que vienen y la regla y nada más duró un día con luz ya ya estoy lista ahí estoy le dicen ellos en la oficina ustedes bueno ni que si yo qué que di que esto no cubre di que venir con una línea pero entonces el dinero si lo cubren ellos agarran o no vega cuánto usted paga 500 pesos por poner tres bombillitos